¡Viva la sierra, viva la sierra! ¡Sobre el cielo, viento de la luz, la luz, la luz y la luz y la luz! ¡Vamos, viejos del futuro! ¡Vamos, viejos del futuro! ¡Viva la sierra, viento de la luz, la luz y la luz, la luz y la luz y la luz! ¡Viva la sierra, viento de la luz, la luz y la luz y la luz! ¡Viva la sierra, viento de la luz, la luz y la luz y la luz, la luz y la luz y la luz y la luz. ¡Gracias por ver el video!